Música Yo, Héctor José Cámpora, juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Presidente de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la Nación me lo demanden. Música Por eso deseo en este primer contacto en la resistencia y nos animaba a seguir en la lucha. Música Música